Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a unirme solo en la ciudad Subo anochecerlo vivo con mi soledad Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no creo en nadie más Mi dolor el viento y el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor el viento y el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Y no quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más 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 Mi tristeza es mía y nada más